Central Camionera de Guadalajara Amanecí pensando Salí por la calle pensando en mi amada En que algo le había pasado Pero era mentira la muy traicionera Con otros se había enganchado Camine sin rumbo, me fui yo a ventón Por toda la carretera Lloré como niño no sé cuántas horas Y amanecí en la frontera Anduve por fecha siempre desmojado Con una pena muy honda Después en un baile me encontré a la ingrata En San José, California Regresé a mi tierra también de adentón Por toda la carretera Y en Guadalajara me encontré a la ingrata En la central camionera